Drake Callender con un trabajo fuera del foco se convertiría en el gran héroe en la sombra para el Tata Martino luego de ser importante en la tanda de penaltis. El portero internacional de Estados Unidos es para muchos uno de los baluartes del futuro del Inter de Miami. Trabajando en silencio y con atajadas decisivas, poco a poco el peso de Drake Callender ha ido incrementando en el equipo del Inter de Miami. Esa final fue su gran noche, como diría Beckham, se hizo gigante en el arco para después de los 120 minutos reglamentarios ser un ángel desde los 11 metros. El arquero lograría dar ventaja a la garza tras vencerle en el mano a mano a Randa Leal en la batalla psicológica, pero el Inter aún debería sufrir. A medida que fueron pasando los tiradores, el arquero tuvo que dar un paso al frente para tirar el último penalti de los suyos sin fallar. Un dato curioso es que ese gol sería su primer gol oficial jugando como jugador profesional, pero lo mejor aún estaba por llegar. Al igual que será con Leal, Callender volvería a hacerse gigante para atajar el disparo al arquero del Nashville. El Inter ha logrado asarse con su primer título. Callender tiene gran culpa de ello. A sus 25 años está llamado a ser uno de los grandes líderes del futuro del Inter de Miami, teniendo al Tata, Busquets, Jordi Alba y Messi como mentores.